Amigo Jorge Vaztegui, seguimos y avanzamos a Lupe! Yo quisiera que tu corazón abrara, y para el final nos vean llenos penazos, y esa lucha que nos mata a visitar, basta llamando lo que el corazón te manda, aunque sabes que el clima te detiene, sin caja la sesión y no te gusta, a los dos serían razón por venerte. No hay un sueño de la vida sin un salvo, ser feliz es, no hay un sueño de la vida sin un salvo, ser fungina la vida sin una carne, no hay un sueño de la vida sin un salvo, y en la muerte sin un salvo, y en la muerte sin un salvo, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!